Álvaro, muchas gracias. Cuéntanos un poco qué es lo que ha sucedido esta noche. Una derrota inesperada, pero también por lo que se vio en el terreno de juego, ¿no? ¿Qué te puedo decir, no? Es que, al final, te pones con un 0-3 en paz y en contra. No sé, muchas cosas que mejorar, muchas cosas que trabajar, tenemos que cambiar en actitud y muchas cosas. Porque así no podemos ganar, ya lo vemos. Las derrotas seguían en el estadio Tega cuando llevábamos más de un año hasta que llegó el partido de Tuma sin perder, así que mucho que mejorar, mucho que entrenar para trabajar y seguir, no queda otra. ¿Dónde sientes que radicó principalmente la diferencia hoy en el marcador y en el terreno del juego? Bueno, eso es claro, ¿no? Cualquiera que haya visto el partido se da cuenta que, al final, ellos te meten tres goles. Y, bueno, pues, no sé. Es que, cuando un partido es así, hay pocas cosas que decir. Solo se puede hacer la misma autocrítica de todos los que estamos ahí dentro y, obviamente, cambiar. Es lo que hay que hacer y mejorar muchísimo, obviamente. ¿Cómo recuperarse en lo mental, Álvaro? ¿El que hay no? ¿Cómo recuperarse en lo mental después de que no se dan los resultados? No, lo que hay que hacer es volver a esa humildad y volver a lo que estábamos haciendo atrás. Porque, cuando ganábamos tantos partidos durante estos dos últimos torneos atrás, no era casualidad. Jugábamos todos juntos, jugábamos de una manera muy trabajada los partidos, los trabajábamos muchísimo y, obviamente, hay que volver a eso. Porque, lo que te digo, dos partidos habíamos perdido en la Teca, después de un año entero sin perder, ¿no? Entonces, pues, poco más que decir. ¿Hay alguna preocupación, Álvaro? ¿Ya ha platicado en el partido después de lo que has contado hoy entre los jugadores y los jugadores técnicos? Sí, claro. Al final del partido, el míster habló y, bueno, pues, todos ya sabemos en qué definir, en qué las cosas hay que hacer y, bueno, pues, al final no vale solo decirlo, tenemos que demostrarlo y ya está. Es que es lo que hay que hacer. ¿Hay alguna preocupación, Álvaro? ¿Hay inquietud o preocupación? No, yo creo que, al final, es verdad que, bueno, bueno, son tres partidos. Lo que pasa es que, bueno, te hablo desde mi punto de vista, desde que llegué aquí al club no me había encontrado esta situación porque, desde que había llegado, pues, la mayoría de los partidos, salvo las chiquillas, pues, estaban ganando y, bueno, pues, es una situación.